Según las informaciones que se recibieron del Ministerio de Trabajo de la Nación, realmente que vienen teniendo un equilibrio hasta el año 2014 y con un déficit muy importante en los próximos cinco años. Entonces el gobierno ha decidido enviar esta modificación, adecuación de esta ley de las jubilaciones especiales, tanto del Poder Judicial como del Servicio Exterior, para hacer una corrección, que es lo que se hace para progresivamente poder hacerlo mucho más sustentable, mucho más equilíbrico, muchísimo más equidad, atento a las diferentes, la enorme diferencia y la enorme asimetría que hay entre estos regímenes especiales y el régimen general previsional del contexto de las jubilaciones del país, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos principales de lo que será esta reforma? Se cambió, se jubilaban todos a los 60 años, se cambió de 60 a 65 para los hombres, se dejó en los 60 años para las mujeres, como es el régimen general. En el régimen exterior tiene el 85% móvil del salario más alto, se lo redujo al 82, era el salario más alto que haya cobrado o el cargo que aunque sea circunstancial haya ostentado, o sea, haya trabajado, ese era el 85% de su salario, se lo reacomodó, o sea, corrigiéndolo al mismo tema que se hace con el régimen general, o sea, que es bajarlo a los últimos 120 salarios. Hay un aumento también de los aportes, de un 11 al 18%. Sí, perdón, perdón, ese es otro de los temas sustanciales, se le aporta 7 puntos más el aumento, si bien ellos ya tenían un aporte diferencial, ahora con estos 7 puntos se van a 18% el aporte que tienen que hacer. En algunos sectores resuena esto de qué pasará con el resto de los sistemas de jubilación, los regímenes de jubilaciones de privilegio, y una de las preguntas que por ahí resuena más es si se va a trabajar de la misma manera en reforma de lo que es el sistema previsional de exmandatarios, por ejemplo. Me parece que con mucho criterio el presidente de la Nación, más allá de tomar esta decisión que le había propuesto en el mes de diciembre, eso creo que con mucho criterio, primero atacó el régimen que más déficit tiene, y después creo que con mucho acierto creó una comisión, diputados, el Poder Ejecutivo, o sea, gobierno, senadores nacionales, provincias, y recién ahí se van a entrar a discutir cómo se le puede poner equilibrio y sustentabilidad a todos los regímenes que son muchísimos los regímenes previsionales que tiene la Argentina.